Tuvo que caer al lado de mí, ese idiota loco ¿Qué se pasa, maní, maldito lambón? Tienen que matarlo ahí adentro Ahí, está bueno Me hizo confundir, ese idiota Mira, es, ya, llévatelo, lobo Me voy a apiar aquí Me voy a apiar aquí Me voy a apiar en este lado, el frente tuyo, aquí Ay, Dios, loco No, esta mano no fue para nosotros, maní, ya Nada más deciden que quitamos la pistola, ese idiota Loco, por no tener pistola, maní, en el principio, loco Después de ahí me jodieron todo, yo ni looteé ni nada Todo el mundo estaba looteado, hermano, yo Coño, ¿cómo es posible, maní? Que tú no tengas bien una pistola y yo tenga encima de ti, loco Así no se puede, maní, es difícil así Entra, mi hijo Ah, pero que te estás jugando con otro tigre Si quieres, déjame tirar otra vez O sea, que se freeze el menú a veces, la mierda esta, como que se queda befreezao He. Ahí está. Te vas. Seguí. Te vas. Seguí. Seguí. No, no, no. Vamos ahora, Lobo. Voy a caer de este lado. Esta la voy a ganar yo, pero fácilmente con 15 kills más que tú. Voy a caer de este lado. 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 Voy a caer. Voy a caer de este lado. Voy a caer de este lado. Voy a caer. Voy a caer de este lado. 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 Están cayendo por aquí. Por aquí. Por esto. Por aquí. Por aquí. Este tipo se va a llevar tremenda bomba. apara la eje si tu eres pelotero eso mio donde pare? mira lo que hay, mira lo que hay ya me andi, ya me andi relocate a safe zone su hakero su hakero si 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 sabía que venía cayendo un lambón atrás de mi si 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 no se gana stahl viene uno ahi lobo Yo no lo veo No tengo bala, no tengo bala Oh, bala 7 Me la trae y ganamos el juego I promise you Me la trae y... Ven, 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 ven para acá Refugiate ahí Dame bala 7, ah, que tú no tienes No Cuidado, que cualquier paso... No te metes adelante, que con los nervios que tú tienes arriba me vas a ir Muy buena, muy buena Te vi Te vi Ja, ja, ja Por la mata, oye, se me salvó por la mata Dale, Rubirosa, que esto era duro, mátalo No lo remates, no lo remates Ahí va, va otro por aquí No te dejes, bro, no te dejes, que esto era bueno No te meten la tormenta Lobo Te lo dije con 15 Ahora tú eres consciente de que el tipo me mató porque yo no lo vi por la mata, verdad No, pero a sinceridad, sinceridad Yo no lo vi por la mata, loco Si, yo me fui, si, yo me fui a mover, tú sabes que más me dio la buena, que eran los dos No era un solo Claro, manin Dichosos que son, eh El albulto, el albulto Otro dego Otro dego